En este deporte todos ganamos. El voleibol de Buscando Campeones ha sido un éxito. Los finalistas femeninos, el equipo de Tocumén y el equipo de Don Bosco, e igualmente en la rama masculina, el equipo de Tocumén y el equipo de Santa Ana. Tremendo torneo para nosotros es importante que podamos seguir creciendo con Buscando Campeones. Hola, ¿cómo estás? Estamos acá para darle apoyo a todo este proyecto de Buscando Campeones desde UMESID, donde acompañamos a los estudiantes en un proyecto académico desde el deporte. Creemos en la educación y en el deporte. Vamos para adelante. Estamos muy agradecidas con la alcaldía. El promover este tipo de eventos ayuda muchísimo a la juventud. Espero que se hagan más eventos de estos donde se puedan desarrollar más los atletas. Gracias. Gracias. Gracias.